hola que tal una vez más bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este canal de convocatorias méxico vamos a brindarles información muy importante padres de familia que hayan ya concluido o ya hayan realizado el llenado de la cédula de solicitud incorporación y la cédula única de las becas benito juárez obviamente del nivel básico esto es lo que posible esto es lo que prosigue esto es lo que sigue vamos a compartir esto con lujo de detalles hay que prestar atención a lo siguiente y compartir esta información si ya solicitaste una de las becas benito juárez de forma virtual porque de hecho esto es solamente es en línea del llenado de la cédula de solicitud incorporación en línea y la cédula única quiero hablarte sobre y compartirte sobre qué prosigue para poder culminar con tu registro a este apoyo económico para poder darle seguimiento a tu trámite necesitas tener a mano tu cur y tu número de folio obviamente el número de folio estoy seguro que ya sabes de dónde proviene el cual lo podrás encontrar en tu acuse que te entregaron al momento de culminar con tu registro a esta beca el buscador de folios que significa es una herramienta digital que proporciona información sobre el proceso de tu solicitud a la beca benito juárez mediante la aplicación de la cédula de solicitud de incorporación en línea estos serían los pasos para poder conocer el proceso si tú quieres saber cuál es el proceso de tu registro de las becas benito juárez sigue los siguientes pasos y hay que tener la corp a la mano y la piel número de folio del estudiante vamos a ingresar este sitio web que tenemos por aquí como lo verán bueno nos aparece esto que es las fechas de incorporación omitimos esto y vámonos a esta parte si aquí dice da seguimiento a tu solicitud de beca ingresa tu folio y tu cur se llena de una cédula de solicitud de incorporación para ser beneficio beneficia de este programa de becas de educación básica para para el bienestar de las becas benito juárez van a agregar aquí la cur del estudiante si aquí el número de folio y darle clic en buscar no puedo no puedo hacerles un ejemplo a detalle completo porque no tengo información de algún estudiante si la tuviera con mucho gusto ahí al ingresar ustedes podrán conocer en qué proceso se encuentra su solicitud el proceso está dividido en cinco partes llenar la cédula de solicitud incorporación en línea llenar la cédula única la coordinación analizará después de llenar la cédula única la información que proporcionaste a través de el paso 1 y 2 posteriormente a la revisión se te agendará una cita para acudir a la oficina de la coordinación resultando con este con esto podrás conocer si tu hijo ya es beneficiario así es el resultado con eso lo podrás conocer si tu hijo ya es beneficiario porque van a realizar una revisión donde les agendará una cita para acudir a las oficinas de la coordinación si ahora también al proporcionar el resultado final la plataforma es te podrá mostrar algunos de los siguientes mensajes sujeto a verificación de documentación que significa que puede ser beneficiarias sólo que necesitas continuar con el proceso de registro y esperar a que te agenden tu cita para poder entregar tu documento en proceso esto significa que la coordinación aún no ha revisado tu solicitud solicitud de solicitud tu solicitud de la cédula de solicitud incorporación y la cédula única o también no elegible por situación económica si te arroja este resultado significa que tu solicitud fue rechazada el motivo de esto es por tu situación económica la cual es más alta del que lo establecido no elegible para solicitar más de una vez si ya llenaste la cédula de solicitud incorporación más de una vez tendrás que buscar el folio de registro que sea el elegido o no incorporado esto significa que no estás dentro de las becas benito juárez así que queridos amigos espero que esta información sea de utilidad para ustedes trato de ser lo más específico posible para que ustedes puedan llevarse excelente información y la puedan compartir nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo